Atención a todas las autoridades, el llamado de emergencia del sistema 9-1-1 Cobra por el mundo con apariencia de la que cambia Concentra el sabor, licencia de emergencia general Primeros cortes vehiculares amigos, esa micro tiene esta dirección Pero está siendo desviada hacia la izquierda a la altura de José Domingo de Cañas No hay tráfico vehicular en dirección al Estadio Nacional Calle cerrada, voy a intentar entrar igual Primer punto de acceso superado, aparentemente esta reja es principalmente para que los vendedores ambulantes se queden fuera del perímetro Los vendedores ambulantes están en ese sector, hacia atrás, el Estadio Nacional Jueves 29 de septiembre amigos Último, tercer y último día para ver a Daddy Yankee en Chile Evento que se está realizando en el Estadio Nacional, en la Comunidad de Ñuñoa Donde el día 1 de este evento masivo que alberga a más de 65.000 personas Nos brindó este espectáculo Después lo que pasó, pasó dijo Estas son imágenes de lo que se vivió ayer en el concierto de Daddy Yankee Se estima que más de 4.000 personas entraron sin pagar con la modalidad del turbazo Y si bien la responsabilidad en algún momento se la atribuía a la productora y la alcaldesa Ñuñoa pidió cancelar el evento Entraron al estadio más de 4.000 personas sin su entrada Sobrepasando absolutamente las medidas de seguridad de las cuales dispuso la productora Consideramos que el momento de actuar es ahora Que lo más responsable es suspender este evento Sin embargo, el evento se realizó igual Ayer día miércoles se realizó la segunda jornada Con algunos incidentes aislados Igual hubo gente colada Estas son las imágenes que dejó el segundo día Lo que hoy ha sucedido ha sido un revolvamiento del personal policial Sin embargo, algunos grupos muy menores Intentaron poder vulnerar los accesos ya pasadas las 8 de la noche Cordones de seguridad perimetrales más efectivos No así como lo que ocurrió en el día de ayer Y hoy jueves quise conocer la realidad de cómo se está realizando el ingreso Y así luce Avenida Grecia A eso de las 6 y media de la tarde Presencia de medios Las calles están cerradas para vehículos Y esta es la fila para el ingreso al nacional La concurrencia policial es masiva Y solo están haciendo ingreso las personas que cuenten con un ticket válido para el ingreso Acercarse por favor con su cantidad de identidad y ticket en mano ¡Avance! ¡No, gargaco! ¡Avance! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Todos los accesos están abiertos ¡Elija la fila más vacía! 10 para las 7 de la tarde El ingreso al menos Está expedito Tranquilidad de momento amigos El medio nacional se encuentra en la avenida Maratón No para de entrar gente amigos Es increíble toda la gente que viene a este evento 65.000 personas Esa es la capacidad del estadio nacional Ahora la pregunta es ¿Qué medidas se van a tomar en un futuro? Estamos a pocas semanas de que sea el concierto de Bad Bunny Que también se va a realizar aquí Vamos a ver cómo se desarrolla eso en un futuro Increíble amigos Una locura lo que convoca Daddy Yankee Increíble Lo que es yo Ahora me voy No quiero esperar a que Carabineros me eche al recinto En verdad yo no debería estar acá Me saltó una reja No tuve que decirle a nadie que venía acá De todas formas no le mentí a nadie Pero no quiero esperar a que Carabineros me eche Así que nada A esperar desde casa A ver cómo se desarrolla este evento Que espero que todos disfruten Y que no hayan incidentes como los días anteriores Daddy Yankee Una locura en Chile amigos Y que no hayan incidentes como los días anteriores Y que no hayan incidentes como los días anteriores Y que no hayan incidentes como los días anteriores Y que no hayan incidentes como los días anteriores Y que no hayan incidentes como los días anteriores